Así es, vamos con noticias realmente bonitas que nos alegran, que nos llenan de orgullo el día de hoy. La avenida Juan Pablo II de Trujillo se vistió de rojo y blanco para que los liberteños le rindan homenaje a la patria por sus 203 años de independencia. Así se vivió el desfile cívico militar, véalo. A los aportes de la banda de múltiples consulta, integrada por la 32ª Rígida de Infantería y Transpositiva Nacional del Perú, que le ha inicio el desfile cívico en su carrer, en este sistema de ganar a la patria, en su 23º año de esfuerzo de la independencia nacional. Inicia la aporta de la 32ª Rígida de Infantería. Con gran entusiasmo, paso firme y profundo orgullo, así desfilaron los cuatro agrupamientos conformados por diferentes instituciones, en el gran desfile cívico-militar por fiestas patrias. Y allí, mostrando con orgullo la bandera nacional en estas fiestas patrias, 203 años de independencia, así se hace presente la Policía Nacional del Perú. En la avenida Juan Pablo II predominaron los colores rojo y blanco, además de la emoción por parte de los familiares de quienes desfilaron por el 23º aniversario de independencia del Perú. Feliz aniversario Perú, el aplauso del respetable. Feliz aniversario Perú, esta alegoría de los bomberos que han tenido así, ¿no? Cada uno con su letra y luego se forma el mensaje final. Felices fiestas, patrias, Perú. Feliz aniversario Perú, el mensaje de los bomberos. Los bomberos voluntarios, el Ejército, la Policía Nacional y la Marina de Guerra fueron algunas de las instituciones más aplaudidas por su paso firme, pero también por la gran labor que realizan día a día. El Ejército, desde la Junta de la Casa de la Mía, en los pueblos de nuestra costa, en la más protección de nuestra selva, posee un interés luchador en la patria, un valor, lealtad y defensa, integrantes de los primeros aerotransportados que llegan por Juan con el cielo y para caídas En este homenaje a la patria también se unieron los estudiantes de colegios como San Juan, Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, Santa Rosa, entre otras instituciones educativas de la región. Quienes también recibieron aplausos y felicitaciones del público fueron los estudiantes del Colegio Militar Ramón Castilla. Se acerca hacia el estado oficial pasando la banda de guerra integrada por estudiantes cadetes de nuestro querido Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla, hombres y mujeres, demostrando que tenemos una de esta potencia dentro de la región de poder albergar también a hombres, a mujeres dentro de la modalidad de internado como no lo tiene otro colegio militar a nivel nacional. Durante el desfile cívico-militar, todos los participantes saludaron a las autoridades que estuvieron ubicadas en el estado oficial, pero no estuvo presente el gobernador César Acuña. Los efectivos SWAT entrenados de manera especial para incursionar en situaciones muy complejas y de mucho peligro, además con armamento más sofisticado.